Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes ¿Cómo estás, Norma? Bien, bien Atravesando el laberinto ¿Otra vez atravesando el laberinto, dices? Digo, ¿no? ¿Para llegar hasta aquí? Sí, para llegar, pero esta vez fue fácil Ah, qué suerte Sí No quiero decir que la escritura del cuento fue fácil ¿Tenés mis libros? Sí Porque pensaba que te tenía que regalar mis libros también Que no tenés, a lo mejor, más que un ejemplar Sí, los tengo todos Bueno Y hay algunos que tengo varios ejemplares ya Ah, bueno Estoy bien equipada Muy bien ¿Vamos al cuento de esta semana? Vamos al cuento, Norma Sí Escribí un cuento que se llama La niña de ayer La niña de ayer ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Casona en esta tarde gris El cielo es un abismo Cae un manto de aguja sobre mis hombros cubiertos por la gabardina El viento rasga vestiduras que vuelan por los techos El gris me invita a pensar en esos encuentros donde a veces duele ver Cómo acontecen las vidas ajenas Siempre es un espacio fracturado por penas y alegrías Pegando saltos con las piernas abiertas o cerradas Sobre nombres desconocidos Sueltos como dispersión de letras Sin ningún habitante que hable de los abandonos Y de los encuentros La infancia quedó sepultada por las lluvias Dejaron de existir las hojas de la higuera donde navegábamos Con pensamientos absurdos que salían de nuestras frentes El agua no mojaba Soy yo la gota derramada sobre los párpados Boteando mis mejillas Ahora el gris se hizo negro Y el cielo se derrumbó en lluvia La lluvia moja y se desliza entre los dedos de las enredaderas Y al cielo se le dio por esconder todos los pájaros Dentro de instantes se juntarán la noche y el agua Y formarán un solo cuerpo Todos habitaremos en una transparencia Que dejará ver aquel pasado Saltando por el aire hecho a pedazos Era pobre la niña que vivía Entre resacas de otros cuerpos enlentecidos por el tiempo Tiempo de los mayores Que volcaban su inclemencia sobre su cuerpo Que ya no era su cuerpo Sino solo un latir hecho de sombras Solo quedaban las huellas de su cuerpo Castigado por las palabras hirientes de una madre O por los golpes de un irritable padre Que mostraba su brazo desnudo Cayendo hasta su grito de dolor No, no fue una buena infancia Ahora el tiempo hizo de ella esa apariencia De una mujer enjuta Anudada a su cuerpo Sin poder pedir sino resacas Lo que sobrara como restos de un festín de amor Una pobreza enterrada en la sequía De una tierra resquebracada Un no poder estar entre personas Siempre amacándose en los trapecios del miedo En los terrores de esa infancia Que quedaron fijos en sus ojos Que siempre están mirando el precipicio Lenguas de latigazos Que hicieron un lenguaje escrito sobre su espalda Y entrelazado sobre sus pechos Como una vestidura que la desvestía Con solo mirarla a los ojos Siempre fue como una niña inútil Todo tenía que contener ese temblor de las manos Que eran el recuerdo de esas manos Antes del golpe Que la nublaban A no poder entender lo escrito En las tablas de la ley Porque todo se volvía En un nudo de aullidos Y nubes de silencio Donde el odio se anidaba Como un racimo de culebras venenosas Que hicieron de ese cuerpo Un andamiaje de huesos Y de carne afibrada Que había perdido la razón Con el tiempo se tuvo que alejar De cualquier cuerpo Que le recordase el dolor Y esa palpitación de la muerte Que como un rumor de tambores lejanos Prescendía entre los barrotes De su jaula de vidrio Que ella misma había construido La encontré en un pasillo del hospital Abrazada a una muñeca llorando Luego supe que era la muñeca Que nunca había tenido Que nunca en la infancia Le había regalado Pero ella, ahora, no era ella Era su cuerpo vacío de sus ojos Porque eran ojos que lloraban solos Ojos como los de la muñeca Que se cierran y se abren Solos, ojos que no tienen mirada Ojos donde el vacío aparecía con vida Su propia vida era ese vacío Y lloraba, y lloraba Por cualquier cosa Cuando alguien le dirigía la palabra Cuando otro humano venía A recordarle su humanidad Cuando ella no podía alcanzar ese salto Para llegar a algún cielo También deshabitado Sin una presencia suficiente Que hiciera de ella una mujer Un ser de esta tierra De la que ella había sido desterrada Y de donde brotaba un invisible surtidor De quejas y dolores Que encubrían una hermosura hueca Con un tiempo detenido Donde todo es ahora Sin pasado Sin futuro Sin historia Ella ahora se sentía una diosa Una diosa sin cuerpo Sin nombre Solo poseía los nombres del vacío Se habían roto todos los espejos Habían caído destrozados Retazos de azobre Y todo era neutro Con una disipación de imágenes El alma estaba vacía Era un espacio puro Y estuve con ella Hablando Hasta la disolución De esa quietud alucinada Y esa ausencia Hasta que el tiempo Comenzó a transcurrir Y ella a hablar Pero el tiempo No pasaba No pasa Ni se queda Ella no pasó directamente A aceptar la presencia De otros Pero comenzó a presentirla Tenía que armar su cuerpo Que por el momento No tenía Era un dios Sin cuerpo Pero yo tenía El lenguaje De mi cuerpo Que comenzó A nombrarla Con palabras Que decían Y no decían Al mismo tiempo Con palabras reversibles Con las letras Rotas De los nombres Que armaron Un collar De cuentas Y de cuentos Que comenzaron A tironear De ella Hasta que pudo juntar Todas las letras Rotas de su nombre Y huir Otra vez Como antes Lo había hecho De los hombres Pero esta vez Tras un murmullo De palabras Enlazadas Y sus sombras Esos dobles Sentidos Combinados Donde se juntan La luz Y las tinieblas Ahí finquito El cuento Muy bien Muy bien Así que Una paciente Que salvaste Si Pero que está bien Es decir Que las palabras De uno Sirven Al cuerpo De la otra Que tenía Si Las palabras Que tenía Yo Ahí la protagonista Le armaron Le armaron El cuerpo A la otra Eran palabras Con deseo Con una buena mirada No la miré De reojo Ella tenía Las cuencas vacías ¿No? Ojos de muñeca Tenía Ojos que lloraban Soles Es fuerte Es fuerte Esa muy buena Ahí la imagen ¿No? Sí De las De esas Párpados ahí De muñeca Que se mueven solos ¿No? No se abren Ni se cierran ¿No? Pero ella No tenía alma Bueno Y una infancia Era una niña Pobre Y castigada Son los efectos Después Sobre una mujer ¿No? Donde una madre Rechazante Le decía Palabras hirientes Que son las que más duelen Las que vienen De una madre ¿No? Y un padre Que la castigaba La golpeaba ¿No? Levantaba su brazo Frente a ella Y todo eso No le sirvió Hizo de ella Eso ¿No? Hasta Perdió la razón Perdió la razón No se podía acercar A nadie Que le recordase Nada Que fuese Que viniese De lo humano ¿No? Había un rechazo A cualquier humanidad Que se le acercase ¿No? Porque de la humanidad La lleva Al recuerdo De su historia Solamente Los borrachos ¿No? Decías Que eran solamente ¿Cómo? Que solamente Eran los borrachos Que dejaba Que los borrachos Acercasen a ella ¿No? Que parecía Que había borrachos O eran resacas Es que ellos Ahí quise decir Que ella Se alimentaba De resacas Pero era Lo que quedaba Después de un festín De amor A ella No le dieron El amor Ella tuvo migajas Lo que sobraba Lo que podía ¿No? Lo que se tira La resaca Son los restos ¿No? Ajá No es la resaca Únicamente De la bebida Ajá Yo pensaba Que estaba Entregándose Pero es eso Es alimentarse De lo mínimo De lo que queda De lo que sobra ¿No? Como una gran Perigüeña También detrás ¿No? Que pide eso Y no se atreve Y solo encuentra Lo que los otros Dejan como restos ¿No? Que son los otros Los que tienen El festín de amor Pero no a ella Y sí Son Almas ¿No? Bueno Pero a ella Le ha ido bien A ella Le fue bien Sí Porque se encontró Ahí Con alguien Que quiso escucharla Y que Que además Quería ayudarla De alguna manera ¿No? Dirigirse a ella ¿No? Ser esa propuesta Proponerse Para que ella También Me escuche Se escuche ¿No? Y ahí Empieza Todo ¿Cómo se acuerda? De ese documental De morir en Madrid ¿No? Ese documental De morir en Madrid Que al principio Relatan Ahí La época De España Desde 1929 1930 Hasta Empezar La guerra civil Y entonces Hay una frase Que siempre me impactó Porque dice Que hubo elecciones Entonces En 1931 Creo Porque describe La España Antes de 1931 Y en 1931 Y en 1931 Ganan Las elecciones El Frente Popular Sí Y entonces Ahí En el En el relato Que está Que está muy bien Dice Por fin El pueblo Se dio cuenta Que existía Porque tan machacado Como estaba ahí ¿No? Bajó los impuestos Tenía que trabajar Para pagar impuestos Vivía la miseria total Sí Entonces Ahí Tuvieron palabras Vinieron palabras Claro Claro No solamente Órdenes ¿No? Imposición Mal órdenes Es un mal orden Es el orden De los gritos O el orden De las bofetadas De los golpes Y eso no es El orden ¿No? El orden Se instala Pausadamente Sin violencia Es sin violencia Es una tranquilidad El orden ¿No? Ni siquiera Una obsesión A veces se confunde Pero El orden Con una cosa obsesiva ¿No? Pero no El orden No No pide más No es una desmedida Es Lo que pasa Lo que tiene que pasar ¿No? También hay una aceptación ¿No? De lo que tiene que pasar De lo que pasa Digamos Que si hay una negación O una renegación De lo que pasa Van mal Las cosas ¿No? Ahí fíjate A qué A dónde se disparó El negacionismo En esta época De actualidad Donde estamos Todos sorprendidos Por una peste Que no se sabe ¿No? Y este Y bueno Ahí también El negar No dio sus frutos Porque el virus Siguió existiendo A pesar de la negación ¿No? Ajá Que negándolo Negándolo No quiere decir Que va a desaparecer Negándolo No desaparece No existe para mí Pero yo Tengo que Huir del mundo Fuera del mundo No existe para mí Si te metés en el mundo Viste Te contagiás Y tenés que Tenés que aceptar Que eso que está pasando Está pasando ¿No? La negación Es este La negación Es un concepto También ¿No? Que encierra un sí Un no pronunciado Es del lenguaje El no Te digo que no Pero detrás del no Hay que ver Que es lo que Lo que hay Y que es diferente A cuando no hay Detrás del no No hay un sí Si no hay una objecación Ahí No No existe El virus No existe ¿No? Yo digo que no existe Entonces vamos a tomar Este Hipoclorito de sodio O no sé cómo era la fórmula ¿No? Pero este Es negar una realidad Inventar otra realidad ¿No? Parece una pelea Entre un gigante Y un enano Un gigante ¿No? Un gigante Un gigante Y el gigante Es el virus ¿No? Claro Y sí Y sí Y el pobre ser humano Y el pobre ser humano Que parece más grande Que lo podría aplastar Al virus Que es Microscópico Pero a la ultranza El microscopio electrónico Lo detecta Es apenas un desprendido Es apenas un desprendido de una cadena Nada más No tiene ni vida propia Vive a expensas de las células de cada uno que infecta ¿No? No tiene ni siquiera vida Tiene una existencia Existe Por todo el daño que me has hecho Se ve No Tiene Existe Pero No tiene existencia Al mismo tiempo No es un ser No No es una célula Que sería como un ser Una célula Este no Este es Un colgajo desprendido Que necesita de un cuerpo para seguir vivo Sí Esa Que parece Pero que tampoco tendrá A premio a la vida ¿No? Me imagino que ese virus No buscara Sí o sí Un cuerpo Para Para seguir vivo Sí Pero lo que pasa es que Este Que debe tener un perdón ¿No? Porque si no se le acaba la comida Este Debe haber un límite También ¿No? Bueno No sé ¿Los anticuerpos? Sí Pero también Él se transforma Cambia el disfraz Muta Bueno Ahora soy A ver Bueno Me escapo por acá Con una patita más Muto A ver si me pueden alcanzar Y ahí van todos Corriendo atrás del virus Mutado ¿No? Que ya mutó Como cuatro veces A ver si alguien puede ¿No? Y es Una Me hace acordar A las películas De los chicos De Nintendo Y de De los De la ciencia ficción ¿No? ¿No? Que hay Los jueguitos Esos A ver si ¿No? La guerra Y qué sé yo Y bueno Bueno Le hago algo De poesía También ¿No? Sí Se llama Al rojo vivo Ponía en aires Mis caderas Para poder trotar Y congraciarme Con la estirpe animal Perdía los sentidos Y azotaba el espacio Que era un tiempo Infinito Que caía Y caía Agusándola Y Y otras vocales Débiles Me tomaban en vilo Blandamente Rojo el amanecer Roja la tarde No quedaba Horizonte Sino giros Vueltas en redondel Ni derecha Ni izquierda No había planos Luces Extraterrestres Me pedían Mis gritos Mi voz Perdiéndose De sola Mi vida Saliéndose Del cuerpo Mi ser Tan poca cosa Pequeño Pasatiempo El ser ¿No? Un pasatiempo No hay entidad Tercera nube Quise hacer la prueba grandiosa Me sumergía Me sumergía en sueños Profundos Y temperaturas De alcoholes Omnibulé mi cuerpo Y mi memoria Me retiré a dormir Vivir sin mí No fue posible Ni siquiera telón El escenario Se comía Al mundo Reclamos 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 De pobreza Y una antigua Ternura Deshace Las pasiones El centro No es el centro Pero Baos De oro Buscan Tocar el cielo Atontando El comienzo Trago De borbotones Alcalinos Sublime luz Vientre De mancelumbre Y de silencios Dadme Una vida Más Y contentadme Esta noche No diré No soñaré Apretaré Junto a mi cuerpo Pequeños Resplandores Fosforesencias Óseas Del futuro Qué Escritura Tan diferente De la actual Mi nombre Soplo del viento Sur Soplo del viento Sur Llamando A duelo Cambiaron Los colores De la tierra El mar Se quedó Atrás Mis ojos Cayeron Entre piedras Y no hubo Ecos Pero pasó Que no entendía Y entendía Lo que hay Detrás del otro Qué cosas Inventaba Con el tiempo Que no eran El paso De las horas Ni el giro De la tierra Y de los soles Ni la desorbitada Estela planetaria Estallando sistemas De universos Ni era la voz Rompiendo las escalas Para alcanzar La nota Insostenible Era La interrupción La propia vida Nombrando la perdida Un entrevoces Corriendo la noticia Ha muerto Hoy Y en el detrás Del otro Había pasión De corazones Aplastando mi nombre Solo Escrito Pasiones De corazones Aplastando mi nombre Para que solo quede Lo escrito 1992 Adiós ¿Te acuerdas? Cosa de navegantes Me dijeron El mar Le dio a la rosa La furia De los vientos Y el movimiento Anárquico Y maligno Trajora tempestad Con sueños De tragedia El ojo Fatigado De azul Mirando el cielo Tuvo que Obviar lentarse Luchaba Entre las águilas Con la presa En la mira A mías De distancia En vuelo Transoceánico Lo vio Color de sol Metiéndose En la piel A palmo Con los pies Toca la tierra Y danza Talla Madera Y pinta Viene Del vegetal Está saciado Su cuerpo Está a la vista No acumula Temor Es natural Solo Quiere crecer Demasiada Extraña No hizo Palabra Raza Adiós No te escuchen Demasiada Demasiada Extrañeza Ah muy bien Demasiada Extrañeza No hizo Palabra Raza Adiós Noventa y dos Año De muertes Festejo Los olvidos Que el noventa y dos Que el festejo De 1492 Bueno el último De este libro Para hoy No detiene Los pasos El camino No detiene Los pasos El camino Ni la esperada Aurora Las visiones Avanzan Con suavidad Felina Las melodiosas Notas De cobre De hojas Tratadas Como ruinas Frágiles Por el viento Húmedas Por la luna No puede El nervio Fino Alterar Las pasiones Dejar quieta Las aguas De algún Abismo Íntimo Acallar Los rumores Suspendidos De hechizos La sordidez El odio Lo oscuro De mí De mí No quiere No quiere La fuerza Contenida De un latido Profundo Demorar Las salidas De los pulsos Certeros De relámpagos Fijos De ráfagas De vértigo Que sobresaltaban Alas Que dominan Los sueños Infinitos Suspiros En donde El aire Escribe El silencio De un mundo No es esta vez La hora Del frescor De lo verde De lo puro Imposible Dando quietud Al alma De la límpida Línea Que embellece La mano Y hace El gesto Mirada Misteriosa Y rasgada Tal vez Esta Es la hora Del desvelo Nocturno Del resplandor De plata Arrojado Al vacío Astillado En el riesgo Desgranado En palabras Finas Zebras De olvido Qué cosa Volverse A escuchar Después De tanto Tiempo Bueno Ya No eres Tú Ya sabes Así es Qué le vamos A hacer Bueno Te leo Mi ejercicio Bueno Es escrito Sí Aquella H ¿Qué? Aquella H La letra H Sí Ante Mí La soledad Colgada Y un olor Fermentado A espera Los recuerdos No se despiden Quedan anclados Al submundo De las ideas El pasado Es todo mirada Y no sirve Para diluir Las ansias Vivía Vivía una hora Apareció Ahora 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 el alboroto Ahora Cuatro pies En seis Metros cuadrados Dice Que conoce La espera Que lleva H como la embriaguez Que tiene planes Su voz Se asoma Con tal fervor Que salgo Con él A la plaza Y nos Zambullimos En la multitud Hay un cierto Vals Que nos Mece En conversaciones Está quieto El sol El tiempo Sacude Su eternidad Y la brisa Detenida No altera La palabra Es un nuevo Sabor Que pasa Incluso Es distinto El cuerpo Que esconde La fiebre Hay una mujer Revoloteando Tal mariposa Que desea Aprisionar Nuestra celda El arco De sus cejas Nos pregunta Abrigad El espacio Más allá Encontraréis El tiempo De la mortalidad Ver Como muda La piel De Dios Es el Zumbum Para aquella H Os venís Muy bien Muy lindo Muy poético Muy bien escrito Saltito Pegaste Con respecto A la escritura Pasada Anterior Ah sí Sí Del cuento anterior Más jugada En el En el Deslizamiento ¿No? Digo Te dejás Te dejás Llevar un poco más Sí Lo que falta todavía No Pero Y hay Muchas metáforas También ¿No? En el juego Algo hay Algo Al principio Es interesante Porque me parece Como si Estuviese Aprendiendo Utilizar O dejar Que se utilice Todas Las cosas De mi vida Cotidiana Digo Que están Las lecturas Por supuesto Pero que después Las otras Cosas Digo Lo que forma Mi vida cotidiana Lo que escuche Por ahí Lo que escuche Por ahí Lo que vive Y si no De dónde Te agarras Es así Pero también Es una Lectura La que haces De la vida cotidiana Por supuesto Sí Ahí está El deslizamiento Ahí está No Al principio Me parecía Como un poema Ajá ¿No? Al principio Era una cosa ¿No? Y después Este Pero está Muy bien Después Entré En la trama Pero al principio Era como Un poema Yo dije Ah, qué lindo poema Muy bien Sí, pero a mí Me pasa eso Con tus cuentos Que me parece Que siempre Hay como Una introducción ¿No? Que nos pones Ahí En el escenario Digamos Nos haces Tú mira El escenario Mira esto Mira lo otro Y mira lo que hay aquí Y mira lo que hay aquí Y entonces Está ahí Efervescente Ahí el asunto Hasta que de repente Dice Por aquí Vamos Ah, ah Y bueno Pero es crear la atmósfera ¿No? ¿Dónde se va? Como La escenografía Tal vez El escenario ¿No? Sí, sí Así que suele ser Sí ¿Dónde? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Porque viste Que el teatro leído Es una historia Pero el teatro visto Mirado Con los actores En el escenario Es otra historia Es otra historia Totalmente diferente Es otra historia Bueno Vamos Vamos bien Vamos bien Así que podemos seguir Sí Nos vemos la vez que viene De acuerdo Con mucho gusto Norma Por supuesto Con la alegría Gracias Norma Gracias Seguimos Muchas gracias Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Bueno, psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.